Exacto, lo mismo me pregunto, ¿por qué nadie habla? Ahí está. Bueno, Fanny, estamos hoy desde adentro, estamos buscando siempre un spot diferente. ¿Y por qué está frío? Bueno, tenemos media hora antes que empiece el show. Sí, porque hoy te hablaste mucho. Sí, porque es que las cámaras de salud. Cuidado, no lo vires, que ahora no estamos afuera. Las cámaras me estaban dando problemas. Bueno, ¿cómo estás, Fanny? Primero que todo. Es súper bien, pero mucha atención, porque es que no sé qué está pasando. Nadie habla, o sea, Lupillo pasa por el lado de Ariana, no habla. Ariana pasa al lado de Romy, no habla. No sé qué está pasando y están censurando demasiado. Ahora mismo, bueno, primero que todo, bienvenidos a todos a nuestra opinión. Hoy es domingo de exposicionamiento y era la semana 11, ¿verdad? Estamos la semana 11. Ay, yo no sé. Estamos la semana 11. Y salvación. Realmente, vamos a hablar hoy de lo que estaba pasando esta semana. El último episodio no lo traímos porque teníamos de visita a la suegra. La suegra estaba aquí y estuvimos con ella más pendiente que a la casa. Sí, ella se juqueó. Pero saludos a Wilda, que si nos está viendo en el podcast, que es la mamá de Stephanie, la juqueamos súper bien. Ella no veía el YouTube 24-7 y ahora está pega. Ella está ahora súper pega al programa. Y nada, ella no estaba en el 24-7 y ahora lo tenemos pega el 24-7 de... Y viendo tus lives. No, y viendo los lives y también tenemos a mi hermana. Desde Alemania. Desde Alemania tuvo que poner el VPN porque realmente ella tampoco lo estaba viendo. Y entonces, con todos los chismes que le estamos trayendo y toda la cuestión, pues ahora todo el mundo quiere el 24-7. Bueno, que a veces me llama, molesta. ¡Qué estúpides, Arianna! ¡Esa Aleska! O sea, esto es adictivo. Se está viviendo la película. Sí, ya yo me la viví, pero... Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a darle media hora a esto. Son las 6 y 4 en nuestro reloj. ¿Por qué? En una hora, más o menos, empieza la gala. No, y esta gala va a estar... Es que yo quiero saber qué pasó en la cena. Hay mucha tensión en esa casa. O sea, casi nadie se habla. O sea, yo... Esa casa está... Yo digo que es como que... Eso es paz. Eso es un retiro espiritual. So, ok. Vamos a darle un poquito de recap a lo que pasó esta semana. Vamos a darle para atrás a la semana. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Se fue... ¿Quién se fue la semana pasada? El lunes. Bronca. Vamos a empezar. Se fue Bronca. Algo enorme. Empezamos desde Bronca. Bronca se fue la semana pasada. El lunes. La semana pasada, el lunes. El martes, Melaza gana el líder. Exacto. Esta semana ha sido de suerte. Melaza gana el líder. Melaza obtiene la salvación y obtiene la suite. Y entonces también el público le subió a Clovis. Eso fue lo que pasó. Exacto. Y lo demás, el home run que hizo con la cena de Ariana y Rommel. Porque Lupillo no lo sabía. Ok. So, vamos un poquito de atrás. Ahí pasa eso. ¿Qué más pasa en esta semana? Marte al liderazgo. El miércoles empieza la prueba de la semana. El jueves nominación. Quedaron nominados Patricia, Alekska, Maripili, Paulo y Serrat. Y Alana. Ok. So, vamos a llegar hasta la nominación. Pues tenemos seis nominados en esta ocasión. Vimos que la estrategia de fuego era meterle a los de agua. Y por eso ellos fueron contra Alekska y Alana. Ellas no querían ir contra tierra, por lo menos en esta ocasión. Ellos quisieron ir a Cristina. Perdóname, Cristina quiso ir a agua para no me irse con tierra. ¿Qué tú opinas de eso que pasó ahí? Que fuego nominó agua. No, no, no la vi muy inteligentemente. ¿Por qué? Tenía que, si quería que se fuera alguien de agua, nomina a uno de tierra y a otro de, 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 uno de tierra y uno de agua. Porque entonces los votos que son, pues, como ahora se unió tierra con agua, los votos, ya que tierra no está nominado, los votos que iban para tierra, ahora que son panas los de agua, se van para agua. Exacto. Y entonces, ellos tenían que entrar a uno de tierra, cosa de que esos, los votos de tierra, se quedaran en tierra y agua, pues, que se salvara como pudiera. Exacto. Y entonces los de fuego, pues, obviamente, a Mari Pili, está Patricia, pero entonces, eso de dividir votos, yo, se divide porque yo voto por, este, por las dos. Y entonces, pues, lo que pasó fue que, como todos los votos de tierra van a ir a Alana o a Leska, pero entonces hay que recordar que, el, lo que estuvo caliente fue, en la noche de la película. Exacto, que a Leska se la cantó, que, eh, eh, Lupillo quedó expuesto. Lupillo quedó expuesto porque, obviamente, él tenía un convenio con agua, entonces, pues, él estaba, él estaba con temor de que Ariadna se veía, y entonces tuvo una conversación privada con Ariadna que lo expusieron en la película, y entonces, pues, él dijo que hicieron mal, que tuvieron que haber nominado más de agua. Más de agua, exacto. En este caso, a Alana o a Leska. Y a Leska sintió como que, pero nos estamos protegiendo, no nos estamos protegiendo, que, en parte, tierra se pudo haber nominado ellos mismos, como que ahora iba a salir bronca. Exacto. O sea, aunque no iba a ser, o sea, porque si ponían a bronca y a Leska, siga bronca. Sí, como que ahora siga bronca. Que se podían nominar entre ellos mismos si es que se estaban unidos y se querían proteger. Sí. Sí. Lo que pasa es que, de nuevo, a Leska... Bueno, iba a salir bronca porque Cristina no iba a salir, tampoco. Aunque ella estaba sola. Cristina. Después estaba Cristina, semana pasada. Eso lo que pasa es que con Cristina, pues, obviamente, muchos le dieron los votos a Cristina. Bronca iba a salir o a Leska. Iban a ser bronca o a Leska. Entonces, Melaza salva a Leska. Y entonces, no, bronca salva a Leska. Y bronca se va al ruedo porque, supuestamente, ella se quería ir. Pero, no sé, siguen las galas. No sé cuál es el stand-in de ella. Pero no sé, siguen las galas, pero no sé si es que eso es parte del contrato. Porque Carlos y Gregorio no están, porque abandonaron. A lo mejor el contrato dice, si abandonas, no vas para las galas, pero si eres eliminado, tienes que ir a las galas. Pero ellos van y vienen también, porque, por ejemplo, un Cristian, por ejemplo, hace tiempo no se ve. Sí, pero Cristian es eliminado. Por eso que es eliminado como bronca. Que le digo que puede ser parte del contrato, pero los dejan y vengan. Exacto. Y así tienes que cumplir con él. Pero si abandonan, no. Y Adame ha estado completamente en las galas. Adame está en contra de Lupi y compañía. Él está súper a favor de Mari Pili. Súper a favor de Mari Pili. Los panelistas, obviamente, siguen con lo de tierra. Mucha gente, mucha fanaticada, fanática de tierra. Pero estoy súper curioso para ver hoy la gala. Sí, porque es que... Vamos a darle 20 minutos ya mismo a este. O sea, yo anoche, uno para dormir, pues, tiende a apagar el televisor. No, yo lo dejé prendido, cosa de que yo me acosté. Pero yo voy a dejar el televisor prendido. Cosa de que si escucho una... Hablando, me levanto. No escuché nada. Y me levantaba así como que... Censurado. O sea, estuvo toda la noche censurado y... Ok, entonces, pues nada. Aleska se molesta con Lupillo. Le dice que no la confía en él. Dice que quiere ir a jugar sola. No sé cuál es la posición de Aleska hoy día porque no le dieron mucho color. Hola, yo creo que sigue sola. Lo que pasa es que... Exacto. No le dieron mucho color porque ahí viene lo de Lupillo y Rob Rómez y Ariadna. Eso que pasa es que, no sé si ustedes vieron, pues, el trío amoroso. Como dice el gato de Perú, saludo al gato de Perú que dice... Exacto. La tele... La tele... La tele llorona. Ahorita dos hombres y una mujer. Pero eso está bien feo. Y ahí va a haber guerra porque empezó en la piscina. Que estaban, este... Ariana con Rómez y diciéndole, dame las manos, quiero ver su reacción. Eso fue a mí y me supo mierda. Ok, vamos a hablar de eso. Rómez es una persona que se ve inteligente. ¿Por qué Rómez está haciendo esto? Es que no entiende. Todo el mundo ahí está sacando las garras. Pero tú crees que es más por contenido o es porque realmente algo real está pasando. Porque obviamente, pues, lo más seguro, gente que nos ve puede decir, ah, pero es que el Rómez es muy inteligente. Puede ser muy inteligente, pero a lo mejor se le está olvidando lo del juego. Y se envolvió. Y pues, y desde un principio, él le gustó a Ariana. Exacto. A Rómez le ha gustado a Ariana desde siempre. No es un secreto. Ah, desde un principio. Es un secreto, este, que a Rómez le ha gustado a Ariana desde siempre. Y a todo el mundo. Y el mismo Lupillo creo que lo sabe. Pero Lupillo se metió ahí. Siguió ahí. Es que lo que pasa es que Lupillo como que conectó con ella después de amarrado. Después de ahí. Es que Lupillo es un enamorado. Primero fue con Tali y después con esta. Y le gustan las jovencitas porque Mari Pili. Entonces, esa es otra cosa que dice, que Ariana estaba diciéndole a Lupillo que lo más seguro, Mari Pili estaba enamorado de él. Y por eso es que ya está. Está obsesionada. No enamorada. Obsesionada. Obsesionada. Ay, para allá todo es olvidar. Dímela ya. Cambio el tema de Ariana. Ok. Nada. Están en la piscina y Rómez le dice a Ariana. Ariana. Dame las manos. Dame las manos. O que él hace. Como que lo dice con toda la intención. Con toda la intención. De molestarlo. Eso es bien feo. Es como que, pero ven acá. Tú estás moliendo la mano que te dio de comer. Porque la fanaticada de Lupillo es la que sostiene a Roma y Ariana. Ajá. Porque si ellos, si se separan. Que lo más seguro es lo que está pasando ahora. Ellos se van. Ellos se van. Nada más por traicioneros, por ratas. Y además por, ¿qué es que quieren controlar todo de tal manera? Bueno, mira a Klovy. Mira a Dibaza. Dibaza fue feliz. Porque supuestamente, eso obviamente ahora digo yo los comentarios. Que anoche pasó algo bien feo. Que Lupillo durmió en agua. Y Dibaza se fue para agua porque allá es más tranquilo. Ok. Él no quiere sentir la tensión que hay en ese cuarto. Y Melaza lo dijo en la fiesta también. Con la fiesta, el último fiesta. Ya entiendo por qué Dibaza se quiere ir de aquí. Porque como que está demasiado. O sea, y Dibaza le gusta hablar con todo el mundo. Pero entonces con Romy y Ariana. O sea, controlando. Ay, no, esa es mucha presión. Mira. Ocúpate tú de bañarte. Que no te has bañado entre lavar la bata. Es azul. Olvíate de Dibaza. Quiere ser el rol de mamá. Ella 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 quiere ser el rol de mamá. Entonces eso es lo que yo opino de Ariadna. Que obviamente desde que se fue a Mari Pili. Ella quiere tomar ese rol de la mamá de los pollitos. Mamá pollito. Mamá pollito. Mari Pili. Mucha gente le cae horrible. Eso lo hemos dicho aquí. Mari Pili tiene sus mood swings. Que significa que puede estar bien contigo. Y mañana te puede comer. Exacto. Y es como dice Patricia. Maripili lo que pasa es que es una persona tan excesiva. Que no piensa antes de hablar. Y explota. Entonces, cuando Mari Pili estaba con Ariadna. Pero como se dice una cosa. De que obviamente ya tiene sus bipolaridades y etc. Pero a quién buscaban. Cuando desapareció un queso. Un queso a quién buscaban. A Mari Pili. A Mari Pili. Se formaba por defender a sus pollitos. Entonces, ahí la hacían para que quedara como loca. Para después decir. Ah, ella trata mal a la gente. Pero ve acá. Tú me buscas a mí. ¿Por qué no defiendes tú? ¿Por qué no resuelve tú? Si yo estoy allá en el cuarto. Y entonces después la quieren hacer ver como. Ah, ella está loca. Ella trata mal. La más loca. Quieren hacerla ver como si fuera la. Exacto. La más loca. Pero entonces, eso es lo que te digo. Ariadna no brillaba. Cuando Mari Pili estaba dentro del cuarto. Porque Mari Pili acaparaba tan mucho. O sea, de la atención de todo el mundo. Sea por pelea. Sea por protección. Sea de que. Aquí no entra nadie a tierra. Que por la nadie. En toda conversación estaba Mari Pili. Criticó a Patricia. Mari Pili había criticado a todo el mundo. Eso no es lo que está en cuestión. Entonces, Ariadna. Ariadna. En este caso. No lucía. Porque Mari Pili le iba la opacaba. Cuando Mari Pili se va. Sea traición o no traición. Se dio cuenta de lo que se dio cuenta de Lupillo. Lo que sea que haya pasado. Que se va. Ariadna trata de tomar ese rol. Pero realmente ahora se está viendo la realidad a Ariadna. Porque lo que pasa es que Ariadna es una. Como es. Pizarrandito ojo de duro. Que es una persona que es calladita. Pero pues le trata con el cuchillo de palo. Pero mamá. Que joder ahí. Y yo me acuerdo al principio del show. Ariadna es de las que le encanta el veneno. Me acuerdo con Gregorio. Como que con el iPad. Siempre estaba Ariadna. Pero algo de esto. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice lo otro? Entonces como que. Pero ahora. Se ve a mayor escala. Porque ella quiere controlar a Chloe. Quiere controlar a Dibaza. Está envuelta con Romy. No le da. No suelta en banda. En vuelta con Romy y Lupillo. Está con los dos. No suelta en banda a Lupillo. ¿Qué? Para ver. Lupillo. Lupillo le dijo. Mira. Le dices varias veces. ¿Te doy más regalos? Si no. Yo me. O sea. Le pregunto. Pero ella le dice. Yo lo guardo. No. Yo lo guardo ahí. Sí o no. Le dijo. Mira. Yo me echo para atrás. No. Porque tú me tratas bien. Entonces. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ella realmente quiere? Lo que pasa es que no está nominada. ¿Qué es lo que ella realmente quiere? Entonces. Ahora lo estoy echando para atrás. Es lo que no entiendo del papel de Ariel. Hay que ver la semana que viene con usted nominada. Pero está bien feo. Está horrible. Está quedando horrible. Porque la que está quedando mala aquí es ella. El cuarto completo. Bueno. Ellos. Porque los dos son unos traicioneros. Pero. Pero nada. Pero ella como mujer obviamente está quedando mal. Mujer o hombre. No importa. La que usted. Es que la dinámica que están creando. Está horrible. Y es como le dijo Melaza. A Lupillo. O sea. Ahí llegamos. Ayer. Todo el mundo está esperando la famosa cena. De Romé y Ariadna. Que la había preparado. La había preparado un regalo. Y Melaza va donde Lupillo y Clovis. Porque Clovis está bien molesto con Romé. Y con Ariadna. Porque quiere encontrarlo por lo de Alexka. Exacto. Porque entonces también. Cuando le estaban hablando en el cuarto. Romé le dice. Tú no puedes esperar tu mes y medio. Y es como que. Pero y tú. Espera. Y tú tampoco te puedes esperar. Pero tú te puedes esperar un mes y medio a salir. Y pues mira a ver si funciona con Ariadna. Es que lo que pasa es. El que esté en el mismo cuarto no significa. Es que lo que pasa. Yo creo que Romé tiene ese orgullo de hombre. Que ve que Lupillo la está cortejando. O la está buscando. Y él te dice. Si me quedo listo. Este hombre me la puede quitar. ¿Entiendes? Si está corto y está maté. Sí. Pero yo creo que eso es más bien lo que está pasando. Como que. Lupillo puede ser. Pues entonces no puede ser egoísta. Lupillo puede ser lo que sea. Pero Lupillo pues trata bien a las mujeres. Puede ser lo que sea. No sé. Whatever. Alguna la trata bien. Sí. Pero él se ha visto que Lupillo pues la trata bien. Cuando se envuelve. Cuando se envuelve las trata como reina. Sí. Y eso a las mujeres me imagino es que les guste. Hay más cosas que estén en un encierro. Exacto. Sí. Pero en sí. Romé. Tú te puedes esperar. Pero entonces. Te estás contradiciendo. Porque entonces. Clovis no puede. Porque es con Alex Casi. Alex Casi lo está utilizando. Lo está utilizando. Pero él es adulto. Él es grande. Si él se estrella. Pues se estrelló. Eso es problema de él. No le digan a él. No hables con ella. No estés con ella. Porque ¿quiénes son ustedes? Exacto. No son mi familia. O sea. Ustedes los conocí aquí. Digo. Porque como te dije. Muchos de ellos se conocen. Un bonding. Más fuerte. Y además sean así. No eres familia mía. Para decirme a mí. No hables. ¿Con quién está? Con quién está y con quién no está. Mientras tú estás tratando. Y estás planificando una cena. Sabiendo que. Otro habitante. De este mismo cuarto. Le está tirando. A ella. Y tú me dices. A mí. Ah. Que ella. Que estuvo con Cristian. Eso no es problema tuyo. Y como dijo Dibasa. Eso fue en febrero. Eso va a pasar dos meses. Eso. Eso no come arepa. Eso no come arepa. Porque es lo que comen ahí. Arepa. Frijoles. Arepa. Eso no come salchicha. No. La salchicha que está buscando es otra. Bueno. Mira. Pues. No sé. Está bien interesante lo que está pasando. Hoy en la gala. Vamos a ver si. Verá. Ahora mismo. El 21. Y está censurado. Literalmente. Han censurado la casa. Domingo completo. Casi. Yo creo que. Que no quieren que ellos hablen de lo que pasó. Para enseñar algunas partecitas. Y lo que ellos quieren. Porque tampoco lo van a enseñar. Tú. Crees que. Este miércoles. Vamos a mostrar el película de Álvaro. Yo espero que sí. Porque esto tienen que mostrar. Esto tienen que mostrar. Lo tienen que mostrar. Cuando Melaza se lo dijo a Lupillo. Que Lupillo dijo. No sabía nada. No sé. Está la duda. De que sabía o no sabía. De la cena. Pero. Esa conversación. Como se lo dijo. Este. Melaza. De que. Dos hombres. Le gustan la misma. Mujer. Del mismo cuarto. Y ahí. Eso es como que. Huele a problema. Como tú. Como. ¿Cómo tú crees que se hubiera. Resuelto esta situación? Hablando. Sentándose. Como. Sentándose a hablar. Y. Como adulto. Ariana. Poniendo un stop. Wow. Ella no. No puso ningún stop. Ella puso de que. Ay. Yo no quiero pasar. No quiero esto. No quiero. Pero. Pero entonces. Él seguía haciéndole cositas. Él seguía haciéndole. Él. ¿Quién es? Lupillo. Este. Lupillo. Seguía haciéndole. Florecitas. Y aquello. Y entonces detallitos. Y entonces. Que si besito aquí. Que si siempre con ella. Pero entonces. Sea lo que sea. Aunque haya dicho que no. Tantas juntillas. Y más ahí. Y. Los sentimientos. Pues. Se dan. Pero. Ella no. O sea. Ella no puso. Ella puso un stop a media. ¿Qué tú crees que está pensando Tali hoy? De Lupillo. Ay. Está. De Tali. Otra manipuladora. Que quería. De la primera semana. Maripilli fuera. Soporte. Ok. So. Bueno. No tenemos. La casa tiene. Seis. Nomina. Ok. Alana la van a salvar. Antes de. Exacto. Antes de hacer eso. ¿A quién salva melaza? Alana. 100%. 100%. Le dije cocinar. Ahora mismo está molesto. Porque no va a poder cenar. Y tiene que comer un malteado de ahí. ¿Están en serio? Lo que estás diciendo. Sí. ¿Tú lo escuchaste? No. No lo escuché. Que Alana le dijo. Ahora. No lo escuché. No lo escuché. Él se quedó así, pero si en la ciudad no hay comida, ahí es malteada, pues cómete eso de cena. Y cuando terminemos la gala, pues... Pues está 100% segura que hoy salvan a Lana. Sí, no va a salvar a Leska. Ven a hacer salva a Lana, que es lo que va a pasar hoy. Obviamente, estamos grabando domingo, no sabemos a quién va a salvar, estamos antes de la gala. ¿Qué tú crees? Pero no va a ser una de esto cantada. No, porque Nacho lo explicó, que a partir de que él ganara la salvación, si ahora mismo, como ha censurado tanto, si han hablado de salvar a tal persona, pues entonces ya sería salvación cantada. Pero es después de tú obtener la salvación. Bueno, ahora mismo él tiene la salvación. Si él habla de que voy a salvar o insinúa que va a salvar a Lana, no lo van a contar. Pues estamos casi seguros, casi de un 100% que me la salvó a supa a Lana. 99.9% que va a salvar a Lana. Bueno, entonces quedaría Alaska. Alaska. Alaska, Alaska, perdón. Maripili, Patricia, Pablo, Serrat. Serrat. Que si ven Alaska, como quien dice, aunque Clovis es grande, Alaska puede ser una piedra en el camino, porque obviamente Clovis va a estar enfocado en otra cosa y no va a estar enfocado acá. Ahora mismo, si quieren que Clovis se concentre, aunque si ella se va, no tanto, porque hello. En mi encuesta de Nuestra Opinión, mi gente, si no han ido, vayan al community tab o al tab de comunidad de Nuestra Opinión de aquí de YouTube. Aleska, tengo 2.300 votos en YouTube y el 63% de YouTube en mi canal está votando por Aleska. Es la más alta que está ahora mismo que van a regresar, por lo menos en mi canal. ¿Y quién más? Maripili tiene un 24%, o sea, segunda, la segunda que la gente va a votar. Tengo a Patricia Corcino con un 6%, de la que la gente lo va a votar. Pablo con 4% y Serrat último con un 3%. Esas son las encuestas que yo estoy corriendo. Déjame ver la del gato, porque el gato tiene más votos y ahí es un poquito más preciso. Vamos a ver aquí con el gato. Perdóname. El gato tiene 79.000 votos en su canal. Aleska con un 67% contundente. Maripili con un 18%, bien parecido a la que yo tengo, Maripili segunda. Ahora, Serrat está con un 5%, empatada con Patricia y Paulo es el que se va según el gato, la encuesta del gato. Quiere decir que está entre Paulo y Serrat la contienda. Pero es como también estaba diciendo Paulo, el gato, por contenido, Paulo da más contenido que la misma Aleska. A que Aleska, ¿ok? ¿Qué hace Aleska? Mira, ese es el espejo. Habla de las manos. Y obviamente tiene que haber contenido en el sentido de que, porque antes era Adame contra Lupillo. No puede ser Lupillo solo. Pero ahora Lupillo como que está pidiéndole perdón a Paulo y toda la cuestión. Sí, se estaba disculpando ayer. Disculpando. Y... Por eso, yo no creo que saquen a Paulo, porque Paulo como quien dice, va contra Lupillo. Y él cree más contenido que la misma Aleska. Pero hay mucha gente... Es más que Gerardín, Gerardín no ha hecho nada. Todo el fanático de tierra odia a Paulo. Yo ni sé por qué. No sé, no sé, no entiendo. Porque él, número uno, no tiene culpa de que haya llegado tarde. De que, no sé por qué lo odian. Cuando él es... Él visto que es la persona más frontal, que tiene los huevos bien puestos, que le dice, tú, esto, esto, esto y esto. Mientras que Lupillo manda a sus peones a que hagan el juego sucio, él va y él no fue y no se dejó llevar por lo que le dijeron. Él dijo, no, 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 vamos a afrontar. So, como... Ok. Y estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa con Paulo, que es de las pocas personas o habitantes dentro de la casa, que ha ido bien frontal a decirle, tú me dijiste, tú dijiste esto, que yo dije esto, que yo dije esto. O sea, que es ese tipo de interacción. La casa es tan grande, pequeña, que tú puedes llamar a las personas y decirle, vamos acá, vamos a hablar. Y eso pasó desde las primeras semanas que el teléfono descompuesto, ¿verdad? Que esto dije esto dije y nadie venía. Pablo, hace eso. Ahora, como una cosa digo la otra, Lupillo también reconoció, sea estrategia o no estrategia, que él estuvo mal en esa situación específica con Ariadna. Y eso se reconoce también. Que él tuvo los pantalones de decirle, porque yo tengo los videos. Y era porque también se sentía down y qué sé yo. Sí. Entonces, él tenía miedo de que le pasara algo a la familia o algo así. Que eso también está bien, porque te diste cuenta de que no fui yo. Te diste cuenta de que tú estabas mal. Exacto. Entonces, que ahí se da a reconocer que entonces ellos estuvieron en esa situación. Exacto. Pero nada, vamos a ver qué pasa, porque realmente, pues, Pablo, si se va, pues, va a perder contenido. Le guste o no le guste a la gente de tierra, Pablo y Lupillo están dando el contenido que uno espera. Exacto. Porque antes era Adame. Adame con Lupillo. Pero, o Guti con Lupillo. Adame con Lupillo. Y me van a ver bajar esas escaleras porque yo soy perra. Pues yo soy perra y la que no espera no da contenido. Y falta algo más. ¿Quién lo va a apoyar? Puerto Rico me apoya. Díselo ahí, díselo a la cámara, díselo a la cámara, diría Maripili. ¿Cómo diría Maripili? Porque Puerto Rico me apoya y ellos saben que ellos están hablando mal de mí, me están ofendiendo. Pero nada, Maripili va a volver a ver Zoom. Va a bajar. Y Patricia. ¿Estás 100% segura? Y Pablo. Cerra con su ejercicio de relajación. Con su ejercicio. ¿Cómo es que? Espérate, ¿cómo es que la cámara? ¿Cómo es que hace? ¿Cómo hace cerrar? Acá, acá, mirando la cámara. Ponte las gafas, ponte las gafas. No, espérate. Tienes que aportar las gafas. Ella se... Ay, carajo, me di pa' la mano. Tienes que aportar, mirá, miráte en la cámara. ¿En cuál, en esta? Sí, miráte. Ok. Mira, tienes que aportar el tema, tienes que aportar el tema. Ella se... No, pero está, ese no es el ejercicio. El ejercicio es... Inhala amor. Exhala odio. Espérate, tengo vibraciones en la cabeza. Estás loquera, esa mujer está loca. Pero me encanta. Ella es media gracia, sí. A mí me encanta. A mí me encanta. Bueno, ¿qué más, Fane? Ay, ya, que estoy loca, que empiece la gala, que expliquen qué está pasando. Mira, Rome y Ariana no se hablan. No se están hablando. No, estamos viendo aquí el televisor, no se hablan. Ese cuarto está... Ay, no, esa casa, hoy fue paz. Hoy fue paz en esa casa. Ni Maricini, ni Ariana, ni Roma se hablan, nadie se está hablando. Nadie. Bueno, ustedes comenten qué es lo que va a pasar hoy, quién usted cree que se va, cree que se va a cenar. No, mañana. Perdón, no, mañana. Los posicionamientos, ¿cómo tú crees que ellos van a pararse? A la cámara aquí, ¿cómo ellos se van a parar? ¿Cuál es el orden? Para irnos. Este, Alekska, Cristina. Y puede que Patricia. ¿Con quién? Con Alekska. A Maripili. Puede que sea Rome, no, Rome o Rome se le pare a Patricia. No sé para qué, pero... O Rome a Maripili. Clovis a Maripili. No, a Paulo. Ok, Clovis a Paulo. Sí, Clovis a Paulo. Y... Lana... No, Ana está nominada. ¿Quién más? Está en todos los de tierra. Cristina, Cristina se para con Alekska. ¿Y quién más? Eso ya dijiste, Ariadna. Sí. Ariadna está nominada. No, Ariadna se para detrás de... Maripili. ¿Y Lupillo? Atrás de Alana. ¿Detrás de Alana? ¿No se va a ir detrás de Maripili? ¿O puede ser que vaya detrás de Paulo? Bueno, puede ser. Porque Paulo se paró al frente de él. En el posicionamiento pasado. Vamos a ver si... No, en el posicionamiento pasado fue... A Clovis. Y el anterior, él se paró a... A Lupillo. Exacto. Volveremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí se están preparando mi gente, así que... La gala empieza en minutos. La gala empieza en minutos. Yo me desconecto ahora. Nosotros nos desconectamos. ¿Algo más, Fanny? Está candente. Esta casa... Ahora es que está empezando el reality. Ahora es que está empezando el reality. Con este revolucionario. Antes de irme, aprovecha la cámara para que... Zumba la promoción que tú estabas hablando con tus clientas. ¿Qué dijiste? Ah. Voy a tirar una oferta de un porcentaje. No voy a decir el porcentaje. En topblushboutique.com Que va a ser el código para que te aplique. Va a ser una frase de un habitante de la casa. So, ustedes... Si quieren, pongan ahí cuántas frases existen y les va a aplicar el descuento. Voy a decir cuándo va a ser, no es hoy, pero voy a decir cuándo va a ser la oferta. So, pónganse a ver el programa y recuerden las frases. Y en... Ah. A todas... Esta, la frase es toda junta. Si son varias palabras, no las escriban separadas. So, pónganlas todas juntas y se les va a aplicar el descuento. Bueno, pues sigan ahí a la página de Top Blush Boutique. Topblushboutique.com A las damas que nos están viendo para que vean la ropa que trae Stephanie en su boutique. Y tiene la oferta de una frase de un habitante en particular. Va a dar un porcentaje para que usted participe. Y va a ser bueno. Y vamos a dejar aquí los links. ¿Algo más, Fanny? Bueno, eso sería todo. Que ahí me empiezo la gala. ¿En cuánto? Sí, me voy ahora... En 23 minutos. Voy ahora a preparar todo para transmitir la gala. Así que... Nada, gente. Gracias por estar aquí. Gracias a los que nos están siguiendo. Seguimos trayendo contenido. Dale... Dale el like. Dale el like. Dale suscribirse. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestra opinión. Y del contenido que estamos trayendo. Traemos los shorts. Que sé que le están gustando lo que estamos trayendo. Ahí estamos trayendo el podcast. También estamos trayendo las galas en vivo. Así que, Fanny. Hoy hay galas en vivo. Salud. También. De nuevo. Salud. Por ti. Por Top Blush. Y por la gala. Salud a ustedes, mi gente. Cuídense. Y será hasta la próxima semana. Próximo domingo. Let's go. No, el próximo domingo tenemos concierto. Ah, pues tenía que ser el viernes. Antes. Pues tenemos visita el sábado. No, el próximo domingo. No, el próximo domingo. Pregame la serie. Próximo domingo.